Música Se ha producido una sublevación militar contra la república Todo el mundo está de guardia Música Música Mi hijo ¿Dónde está mi hijo? Música Cállate desgraciado Música No empiezo Música Música A por mí bien, Manuel A por mí bien Música No sé qué tal es ninguna provocación Música O se pega usted un tiro O se lo pego yo Música Música Música